de parte de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, quienes lamentan profundamente el fallecimiento de María Jimena Grajales Ríos, estudiante de licenciatura en filosofía y letras en la Universidad de Caldas y destacada deportista integrante del equipo femenino de fútbol de salón. ASCUN y su Red Nacional de Bienestar expresan su pesar por esta lamentable pérdida que enluta a nuestra comunidad deportiva universitaria y manifiesta su solidaridad a los familiares y amigos de María Jimena, así como a la comunidad directiva y a la comunidad directiva de la Universidad de Caldas. ASCUN y su Red Nacional de Bienestar